Bienvenidos a otro episodio chavos, si tienes una pipa que ya la tienes separada como tu la quieres, osea que tiene el gap perfecto tienes que tener cuidado donde vas a empezar, aqui te voy a enseñar cual es la mejor forma de empezar para empezar yo soy una persona que no mas me gustan dos taqueadas, obviamente la de arriba y la de abajo si tu eres una persona que taqueas en los lados, esta bien, no hay problema, no pasa nada pero no es necesario que lo hagas en pipa tan pequeña de 6, 8 o 10 si es una pipa gruesa de una pulgada grande de 20 o algo te recomiendo que le pongas mas de 4 porque? porque no quieres que se vaya a quebrar si algún dia la llegan a mover por cualquier cosa ok muchachos vamos a decir que tu eres una persona que no le gusta poner taqueadas en los lados que es como yo, una arriba y una abajo, agarte una cuña, ya hemos hablado que estas son muy buenas entonces lo que vas a hacer, si vas a empezar de este lado, si no le pones una cuña a lo mejor si eres muy lento por el proceso, se va a hacer asi, no quieres que se haga asi entonces le vas a poner esta y empiezas a soldar todo hasta aca y esta no va a dejar que te cierre nada aca, que se abra, perdon porque? porque esta va a querer cerrar pero la cuña no va a dejar que se cierre entonces este pedazo va a estar muy bueno, igual como soldaste este lado si eres una persona que le gusta poner taqueadas, 4 taqueadas, una aqui y otra aca o a lo mejor no mas te gusta poner una y luego soldar todo este pedazo, esta bien, hay problema lo que te recomiendo yo es que le pongas la cuña de aqui, le pongas, te recomiendo que le pongas poquita presión no mucha, no mas poquita, pones una taqueada de aqui a aqui obviamente y entonces aca se va a quedar igual, no se va a mover, porque? porque al momento que pongas la taqueada la pipa va a querer hacer esto, pero no lo va a dejar, porque? porque tienes la cuña si no tuvieras la cuña, entonces a lo mejor si hace esto la pipa, depende como es tu velocidad si eres un poco rapido, no va a pasar, si eres un poco lento, si va a hacer esto ahora si, ahi ya no necesitas poner la taqueada de este lado si eres una persona terca, entonces ponla, no hay pedo, pero ahi si tu quieres tu puedes quitar la cuña, como ya la taqueaste aqui, ahora pones, ya no necesitas ponerla aca pero si la quieres ponerla, la puedes poner aca, tu te puedes aventar todo el cordon de este lado y ya no va a pasar nada, porque? porque ya tienes reenforzado aqui, entonces esas son tres diferentes formas de hacerlo para que no se te mueva la pipa para los lados, bueno muchachos, esa es una de las formas de como empezar la pipa especialmente si haces una persona, si eres una persona de dos taqueadas, si eres una persona de cuatro punteadas les trate de explicar todo, yo se que hay muchas mas formas, esas son las unicas formas que yo me se espero que les haya gustado el video, nos vemos en la proxima, no se los olvide visitarnos en Archer.com donde tenemos todos estos cascos, donde tenemos torchas de soldar, tenemos muchas cosas que te pueden servir para tu trabajo nos vemos en la proxima y que Diosito me los bendiga